Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar, pero antes que nada quiero disculparme porque la semana pasada estuve inactivo, y digo inactivo porque si había grabado unos videos Lamentablemente el primer video que subí me salto copyright, entonces por lo tanto no pude subir los demás Así que les debo una disculpa y la verdad ya no quise grabar más porque una, no sabía que grabar y dos, no tenía como que muchas ganas Entonces que un video hacerlo sin motivación, sin ganas, no está chido, la verdad se siente muy forzado y realmente yo lo que menos quiero es hacer videos forzados simplemente por ganar Aunque realmente de youtube ya no ganas nada porque cualquier cosa te salta contenido de terceros y sobre todo las reacciones Así que pues nada, el día de hoy ya ha aclarado el punto, el día de hoy vamos a comenzar con una racha de videos porque esta semana si va a estar cargadita Para que no discutan ni digan nada, ¿vale? Aparte de que estoy muy emocionado de volver, así que una vez dicho esto y tomado estas vacaciones vamos a regresar con todo El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en un evento de la semana pasada de Fucking King, ¿vale? En esta batalla o en este evento se dio a conocer un MC que se llama Ghetto, sobre todo con un minuto que lo hizo tremendamente Yo no he visto ese minuto, pero si vi que las redes sociales estaban estallando, de hecho el mismo canal de Fucking King o de TFK Subió ese minuto completamente así, tal cual, pero yo dije no, vamos a reaccionar a la batalla completa Sobre todo porque se enfrentó a una personalidad del freestyle que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, a lo mejor muchos de ustedes sí conocen Estoy hablando de Khan, un MC que durante mucho tiempo fue una figura o un referente en España, ¿vale? Yo no lo conocí cuando freestyleó, lo he visto en un par de ocasiones, de hecho creo que hay una reacción contra Waltz en el canal Y otra por ahí, así que igual, este, vamos, ya no me quiero enrollar tanto porque el intro ya se alargó bastante Así que aquí lo siento por el super intro Ahora sí, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a ver de qué se trató este super minuto, ¿vale? Ghetto, que es de, me parece, Panamá ¿Honduras? Creo que es Honduras, Panamá no es esa bandera, es Honduras, ¿no? Me lo pueden dejar en los comentarios, pero según yo es Honduras Qué imbécil estoy con las banderas Suelto fuego, públicamente o intimida Fuego van a ser mis líricas Este cabrón quiere química, no parará mi ráfaga la lírica Yo soy el cabrón que rompe la psíquica Muy bien como se hace con esta cínica No parará mi bala, ni mi ráfaga, ni siquiera en la sala de banística Yo soy juego, sabe muy bien que funciona el nuevo Yo soy el cabrón que coge el micrófono, atormenta todo el estilo en el fuego Soy el cabrón que rompe de Barcelona Me eché un freestyle en casa y ardió todo el Amazonas No sé cómo rompo todo lo que no controlo Yo soy el cabrón de mierda que siempre funciono Ya lo sabes como suelto campeón Mi nombre es el Khan, pero mi padre es un dragón Yo sabes cómo todo funciona Soy el cabronazo que va a aprender todo el estilo que viene para mi corona Ya lo sabes que como la cantimplora Que traigan el agua que van a arder dos mil personas Yo ya sabes cómo juego Caché de Yaloc Troll a todo estilo en este fiego Hoy Córdoba va a pedirme más fuego Voy a acabar quemando hasta los bomberos Qué pedazo de minuto acabamos de ver Y eso que está inactivo Khan Ahora le toca a Ghetto con agua Vale, vamos a ver cómo lo hace Tres, dos, uno Tengo un arte que reparte toda la improvisación Soy azul, tomo un minuto, me cuesta con la canción La rima que no te hiciera pues viene en el corazón Voy a decir ya como tía hago la revolución Estoy haciendo la danza de la lluvia Y le juro al Amazonas que le salvo su pulmón ¡Oh! 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 Tranquilo papito que te pasa papá Rapeando paquitos enemigos La rima que empiezo Estoy inteligente ¡Sí! En serio soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque avina aquí con solo tres dientes ¡Tridente! ¡Oh! ¿La entendieron pano? ¿Qué pasó? Tengo la poesía a mí hermano Rapeando yo digo let's go ¡Oh! En serio papito Yo tengo mi flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¡Oh! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡No! Tengo el tal de estos papitos Y yo lo digo ¡Oh! 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 Yo soy el agua No te miento Conformo tu cuerpo Soy el 70% ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállate la topo papito! ¡Oh! Última Rima que saco tan solo recito ¡Última! Soy el más ardiente Este no es agua Pero se pasa de corriente ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Para! 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 Han helado Creo que este es el minuto Según yo Quiero creer que este es el minuto Aun queda video Pero según yo este es el minuto Brutal lo del H2O Uff Tengo el doble de H Y la gente grita Oh no, no Es que, es que Y luego con Flow Rompiendo temática No, es que este minuto es tremendo Es tremendo ¡Para! ¡Uff! No, 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 no ¡Ahora sí! ¡120 segundos! ¡Universo! ¡Universo! Muy bueno el minuto la verdad Saben que no soy de sobre reaccionar Pero ¡Terminó esto! ¡Arranca lento! ¡Muy bueno de arriba! Vale Universo Vamos a ver como lo hace ahora Oye panito Soy un poeta hardcore Trapeando yo soy el mejor En serio Creías que tenías el cinturón de Orión Entonces hijo de puta Conoce a Lausa Mayor Oh Vale Lausa Mayor rompo la temática Estoy grapeando con estilo en corriente Siempre gática Mi grab no desconfía Desafía como máquina Mi grab es la poesía Sobre esta vía galáctica ¡Aaah! Galáctica en tu rol Sinceramente mi hermano Yo me siento cold Él se siente el sol En este beat Ahora yo le pregunto ¿Llamas a mí? ¡Ay! Tú eres Dios Yo soy un gran profeta Yo soy el que los pone Cuando estilo se derreta ¡Ay! Conoce las estrellas Conoce otros gran planetas ¡Eh! Ha bajado del cielo A reventarte otro cometa ¡Ay! Con otro cometa Improvisación Sinceramente este maje No tiene el don Te comentas ¿Quieres meterme un gol? Pero no se dio cuenta Que mi signo era escorpión ¡Ay! ¡Oh! Yo soy el cabrón del brillo Cuando cojo el micrófono Voy a romper el bolsillo ¡Sí! Este cabronazo No me saca del bolsillo Voy a subir al cielo Júpiter Ese es mi anillo ¡Oh! Ese es mi anillo Cueste lo que cueste ¡Sí! El que hará rap real Que se manifieste ¡Oh! Sinceramente cueste lo que cueste Perdón Argentina Por no traer cuerpo celeste ¡Oh! ¡Oh! Cuerpo celeste Terrestre Mi flow extraterrestre Cueste lo que cueste Yo soy el cabrón Que rompe barrafadas Subí agua Aparte lo necesitaba ¡Oh! ¡Ay! Te trabaste La cagaste No la acocaste Ni siquiera tiraste Sinceramente este Maje no está distinto Yo soy meteorito Y el can muy extinto ¡Oh! Mira como luego Soy el flow de la corona Claro que me trabé Tampoco soy gran persona ¡Oh! Soy extraterrestre Me trabé buena persona Aún nos marciamos No conocemos su idioma ¡Oh! No pones su idioma en la improvisación ¡Oh! Le voy a dar la constatación ¡Oh! Es tan morboso el cabrón ¡Que a Venus Lo mira en una televisión! ¡Oh! ¡Oh! La información Porque es el estampisito Para llevar a eliminar En todo un sacrificio ¡Oh! 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 Estos matos ¿Qué les pasa? Rompieron la temática La verdad Creo que la de Venus Es por porno Creo Creo Quiero Quiero creer Ahí los morbosos Por favor Pónganme en los comentarios Pero bueno La verdad esto estuvo muy parejo Entre comillas, porque Geto lo hizo también muy bien Y aumentándole el round Primero con la temática de agua Que la rompió, si Khan me gustó Geto, la pulverizó Entonces para mí es de Geto O sea, no hay más Y Khan lo hizo bien, pero Geto, ahora sí que En contrario a su temática Estaba en llamas No, o sea Mira, mira No me pongo de pie porque tumbo aquí todo Pero Tremendo, tremendo Ambos, pero Geto Y no es eso de que Puede ser por el desconocido Porque Khan yo creo que muchos tampoco lo han de conocer Ya saben Sí Una réplica Y dos Geto Mira que la réplica no la veo tan descabellada Porque Khan tampoco lo hizo tan mal Pero Geto con ese super minuto Que se aventó Puff, tremendo La verdad es que Qué bonito ese Después de tanto Una semana Una semana de inactividad Ver esto es Regresarme el alma Porque últimamente había estado Después de la Red Bull Había estado como un poco molesto Un poco Por cuestiones Más que nada personales Sobre todo Por el hecho de Cómo ha venido creciendo Este movimiento Y había cosas Ya últimamente sentía Como que las rimas Eran como de Ok Pero ya lo había escuchado Ok Va esto está chido Pero después de ver esto Créanme Este tipo de cosas Me devuelven El alma Al cuerpo Con cuanto al freestyle ¿No? Este Ya Que esto se esté volviendo moda Pues si se arruinan un poco Pero bueno A nosotros nos toca simplemente disfrutar Y a los que nos guste El freestyle De verdad Y tengamos un poco de criterio Pues vamos a seguir Adelante ¿Vale? Aún así yo respeto Cada opinión Cada decisión Y cada Cosa que ustedes tengan que pensar Cada ideología ¿No? Pero bueno En fin Esto no se trata El video Así que Simplemente decir que Gracias Geto Por ese tremendo minuto Kan Muy bien Lo hiciste muy bien Después de tanta inactividad Y pues nada Ahora sí Si el video te gustó Pues ya sabes que puedes dejar tu like Suscribirte si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Y seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Que últimamente he estado más activo Así que También mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Que le vamos a empezar Perdón A dar con todo Sobre todo Que acaba de salir Bueno más bien La actualización De Halo Reach Que Halo es uno de mis Juegos favoritos Pues ahí voy a estar Haciéndolo Jugándolo Y disfrutándolo Y si tú me estás acompañando Pues platicándolo Así que Muchísimas gracias Yo te veo en el siguiente video Con más Rap Ya dibujada en la mía Solo de pensar en esos días Todo era pura alegría Pero no puedo quedarme estancado ahí Necesito más ideas Que yo pueda transmitir Algo que me describa solamente a mí La pregunta es ¿Qué es lo que me hace ser feliz? ¿Qué es lo que me hace que yo quiera existir? Ya